En este día de Congoja, me ha confiado la alta y dolorosa misión de despedir en su nombre los restos mortales del excelentísimo señor Teniente General Don Juan Perón, primer magistrado de la República y conductor insigde, no ya de su partido y su movimiento, sino de todo el pueblo argentino en esta etapa decisiva de su destino, cuya dimensión le permitió trascender nuestras fronteras geográficas e históricas y arquitecturar con el solo impulso de su genio un mundo, el tercer mundo en el que se reconocen y al que pertenecen las tres cuartas partes del género humano. Podría decir que nunca tantos debieron tanto a un hombre, que nunca un pueblo se vio sacudido por tantas esperanzas y que jamás siguió a nadie por tanto tiempo sin una vacilación y bastándole para afrontar todos los sacrificios el solo conjuro de su nombre, musitado como oración a veces o estremeciendo otras los ámbitos de la patria en una sola inmensa voz de afirmación y de combate. Fue único, un elegido, un mimado de los dioses, diría un clásico. Tuvo una vida en la que el amor y el dolor le fueron concebidos sin medida. Llegó para servir a su pueblo y por esa vía a todos los pueblos. Trajo una palabra nueva para que todos recordásemos otras ya antiguas y casi olvidadas. Los humildes se reconocieron en su preocupación y le otorgaron su fe por más de treinta años. Nunca dudaron y jamás fue traicionado porque jamás los traicionó. Ardió de pasión por el destino de Argentina y de Latinoamérica. Supo divizar con penetración a la que no opacaron los decenios el futuro de nuestro continente. Nada lograba indignarle tanto como la injusticia. Le dolía la suerte de cada uno de nuestros compatriotas postergados. La sonrisa ausente en el rostro de un niño era suficiente para asumirle en una dilatada tristeza. No fue, por cierto, un melancólico. Se daba en él esa síntesis extraña de quien es capaz del pensamiento, la emoción y la postación realizadora. Fue único, también en su capacidad para dialogar con las multitudes y decirles la palabra precisa en el momento adecuado. Palabra que todos entendían, como llegaron a entender y a interpretar sus silencios. Era tan elocuente cuando hablaba como cuando sellaba sus labios. Escribía libros en un estilo directo, claro, despojado de artificios que constituyen hoy una herencia que ha de enriquecer cultural y espiritualmente, no sólo a los argentinos de hoy, sino a los que vengan detrás de nosotros. En una dolorosa emergencia nacional se vio ante la posibilidad de derramar sangre y mantenerse en el poder. Prefirió el tiempo y el exilio. Pudo regresar así con las manos limpias y tenderlas a todos los argentinos sin reservas de conciencia, con capacidad para mirar de frente y sin apartar sus ojos de sus interlocutores. Sabía que llegaba a su patria a morir. Lo adelantó. Vengo casi desencarnado, dijo a poco de su regreso. Venía aún así a prestar sus últimos servicios y darse en un último holocausto. Tenía impaciencia para vernos de nuevo haciendo historia. Él ya era historia. Dialogaba de igual a igual con la grandeza. Cómo había de ignorarlo él, para quien los grandes del pasado eran sus contertulios. Desde antiguos libros penetrados por su intuición hasta sus más íntimos mensajes. Ha muerto, es cierto. Pero tan cierto como ello es que vive en cada esperanza despertada, en cada vocación de grandeza que anida en un corazón argentino, en cada voluntad resuelta que seamos lo que debemos ser, porque a él le debemos el no aceptar jamás que no seamos nada. Pero es cierto que ha muerto, es cierto que ya el Teniente General no estará más a nuestro lado, al lado de la patria, velando su destino y nuestro destino. De pronto, esa idea se transforma en una extraña y dolorosa sensación de orfandad y de impotencia. Podremos alcanzar nuestro destino sin su genio. Al margen de su conducción, de su visión totalizadora, él nos preparó para las tareas que se avecinan, aunque ahora, abatidos, no lo percibamos cabalmente, para afrontar los peligros que nos cercan, para superar las dificultades que nos aguardan. Reconstruyó a este pueblo. Lo llevó a aceptar un destino de grandeza y a qué, aún en su ausencia y por la convocatoria de su genio, redoblando esfuerzos, logremos alcanzar las metas que nos fijara como nación, como latinoamericanos y como seres pertenecientes a la humanidad. El fervor y el agradecimiento de los pueblos multiplicarán los monumentos a su memoria, pero por sobre esos monumentos, por encima y más allá de los siglos en los que estarán contenidos y testimoniarán su gloria, lo más importante, lo que nunca habrá de olvidarse, no importa paz en milenios, es que nos hizo retornar al amor entre los hombres, que nos hizo reencontrarnos con nuestros hermanos en calidad humana, no importa la latitud en la que vivieran, el color de la piel o la distancia geográfica o cultural por la que estuviésemos separados. Cuando penetramos en el asombro de su pérdida, la Argentina se unificó en una total sensación de angustia. Fue entonces que nuestro pueblo, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los partidos políticos, los trabajadores y los hombres de empresas, ensombrecieron sus rostros y en una sola voluntad se agruparon tras uno de sus más grandes legados, el acatamiento a nuestras instituciones y la perdurabilidad de la paz y la confraternidad constructiva de los argentinos. Por ello expreso a todos el reconocimiento del gobierno en cuyo nombre hablo. El Teniente General Juan Perón, maestro y líder creador de nuevos sueños y forjador de realizaciones que son hoy patrimonio de la humanidad, ya no nos pertenece. pertenece a todos los hombres, a todas las razas, a todos los que hacen una bandera de la convivencia y de la igualdad entre los pueblos, que aspiran y luchan por la fraternidad universal como única solución para evitar el genocidio de la raza humana. Por ello, sé que descansa en la gloria de Dios, nuestro Señor, porque supo del bien que se hace, del mal que se evita y del amor que se siembra a manos llenas. Señor General, en nombre de la excelentísima señora Presidente de la Nación y de los miembros del Poder Ejecutivo, sólo abstino a pedir a Dios que nos ayude para cumplir con nuestro mandato y a ser dignos de vuestro ejemplo hasta el último aliento. Se ha escuchado la palabra de su excelencia, el señor Ministro del Interior, Embajador Benito Llambi. A continuación, se podrá escuchar a su excelencia el señor Presidente Provisional de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Habla el doctor don José Antonio Allende. Excelentísimo señor Presidente, Teniente General Juan Domingo Perón. No ponderaré a un hombre cuando una existencia en sus avatares y en la importancia de su tarea es tan rica en sustancia, los objetivos sobran. Tampoco hablaré de la muerte, porque los argentinos tenemos el sentido trascendente de la vida y la ausencia de este mundo marca un punto de partida para la obra que sobrevive, en la aspiración permanente que suscita quien nos abandona, en el afecto del pueblo que fue comprendido, en el sentido de una etapa histórica en el acontecer futuro que resulta irreversible cuando existió armonía entre las apetencias profundas de una realidad nacional y quien supo interpretarlas y encaminarlas de tal modo que la grandeza fue su objetivo final, la paz, su medio predilecto, la convivencia, la actitud humana insoslayable, la justicia, su sentimiento más profundo, el protagonismo internacional, sin aspiraciones hegemónicas, una de sus genialidades más evidentes. El talento político se asemeja al vuelo de las águilas, ve por encima de las montañas antes de que despunte el alba, a la inversa del hombre común que vive para cada día los elegidos por la providencia para la conducción esclarecida de un pueblo ven siempre el día siguiente, son los pedestales de la historia, por ellos la humanidad cada vez que amenaza a hundirse en un abismo encuentra un hombre hecho roca, que la afirma en su fe, que la determina en su coraje, que la eleva sobre sus miserias y la consolida en su unidad, que la defiende de los intereses espurios y de los imperialismos indebidos, que la despierta en su vocación de protagonismo personal, en la conciencia de su realidad social y en el papel que le corresponde como pueblo encolumnado dentro de un orden mundial. Esta Argentina, tan amada por el ilustre muerto, parece moldeada por el dedo de Dios, riquezas inconmensurables son su sustento físico, bellezas naturales incomparables son el regalo de los ojos, unidad racial, espiritual y carencia de discrepancias ideológicas que destruyen son las calidades más ciertas de su espíritu. Antes de comenzar esta era, que desde la presidencia del Honorable Senado de la Nación, en cuyo nombre hablo, califico como la era del presidente Perón, parecía como si los hombres estábamos tan desunidos que empezábamos a rebelarnos locamente contra aquel obsequio de Dios. De pronto, un imponderable de la historia hizo que el pueblo se expresara con autenticidad, que un conductor nato fuera su elegido y que todos descubriéramos recíprocamente que desde puntos de vista divergentes se puede tener el objetivo común de servir al país. Por ello, en breves meses de gobierno, la Argentina no se volvió uniforme sino unida. Nadie renunció a sus puntos de vista auténticamente sentidos, pero la inmensa mayoría llegamos a comprender que la democracia por excelencia es tarea para todos en que no se debe imponer sino procurar persuadir, según lo enseñaba en su prédica diaria el presidente ausente. La verdad total no es patrimonio de ningún hombre. En cambio, la revelación de afanes comunes entra en los límites del humano y cuando se agrega amor al pueblo y ansia de sacudir su vocación de grandeza, el resultado es esta Argentina de hoy, mira de todo el mundo, atalaya esclarecida en la que no queda lugar para un paso atrás, en la actitud revolucionaria de construir una democracia de fuerte contenido social enclavada en un modelo nacional. El presidente Perón ha muerto, pero el presidente Perón vive. Vive porque la convivencia política, social e ideológica entre los argentinos ya no admite retrocesos. Vive porque el entendimiento entre el capital y el trabajo como modo nuevo en la relación social, asegura justicia en la distribución y margina la sangre y la violencia. Vive porque la voluntad de la autodeterminación en nuestros propios intereses ha calado hondo en el corazón y en la voluntad del pueblo. Vive porque la vida pacífica no es flojedad sino coraje y el muerto que lloramos que tenía poder inmenso lo ejerció con suavidad al extremo de hacer sonrojar a quienes desprecian la paz. Vive porque cuando un país se da cuenta de que tiene un conductor que en la sencillez para expresarse se muestra como uno más no perece porque concluya su simple existencia material. El presidente Perón interpretó su pueblo es más lo designó su único heredero él su gran intérprete tuvo fe de que con la misma capacidad que respondía a sus grandes aspiraciones ese pueblo ya maduro a la inversa iba a ser el mejor intérprete de las visiones de su gran conductor y el celoso defensor de la permanencia irreversible de sus encaminamientos. Excelentísimo señor presidente Perón los designios del señor os han requerido para la paz os puedo afirmar que el pueblo comprende el esfuerzo de un hombre que prefirió la tranquilidad de sus últimos años el sacrificio de una lucha sin desmayos en la que ofrendó su existencia. El 12 de junio cosas del destino tuvisteis la oportunidad de gozar del contacto directo con vuestro pueblo y esta es la felicidad del contacto directo con su líder. Aquella alegría hoy son lágrimas pero las lágrimas no son debilidad en esta ocasión es el torrente que alienta una voluntad nacional tan dilatada como vos la soñasteis podéis descansar en paz la Argentina está en marcha le señalasteis el camino en vida y lo podréis contemplar gozosamente desde la eternidad. Excelentísima señora presidente en la singularidad de nuestra historia sois la más dolorida de entre los presentes y la que mayor responsabilidad asume ante la ausencia irreparable. Todo el país está solidario no hay interrupción afirmo que hay una misma conducción y un mismo ideal. Señor Teniente General Perón descansate en paz es el ruego de vuestro pueblo. Estas han sido las palabras que en nombre del Senado actaba de pronunciar su excelencia el señor presidente provisional de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación doctor José Antonio Allende. De inmediato para despedir los restos del Teniente General Perón se escuchará la palabra de su excelencia el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Habla el señor don Raúl Alberto Lastiri. Un capítulo de la historia argentina ha sido realizada en plenitud por este gigante americano que trascendiendo con su acción las fronteras de la patria la colocó en el concierto de las naciones en una posición de respeto internacional y de independencia. Capítulo de la historia que ha dejado proyectado como la más valiosa herencia para nuestro presente y futuro el de un país camino a su liberación y de una América Latina consciente de su rol protagónico en el mundo. al regresar a la tierra que lo vio nacer luego de un largo ostracismo volvió sin odios y sin amargura mostrando la inconmensurable grandeza de su espíritu al ofrecer su mano amplia y generosa a los amigos de siempre y a los adversarios de ayer para construir la historia común de una Argentina liberada. trajo de España las últimas energías de su corazón angustiado para ofrendarlas con la negación de un Martin en el ara sagrada de su patria neorada. Podía haberse quedado en su tranquila casa madrileña podía haberse ahorrado los últimos esfuerzos que habrían de acelerar su muerte pero prefirió tributarlos a lo que se había dado por entero como vocación y misión la unidad nacional esa unidad que los argentinos venimos buscando desde los albores de la independencia desde el fondo mismo de nuestro ser porque esta no sólo constituye el horizonte cierto de nuestra propia identidad como nación sino la prenda indispensable de la reconstrucción del país y del hombre argentino. Predicó y sembró lo que estaba convencido yacía en la raíz del pueblo en el mundo de sus valores un inmenso deseo de paz y un hondo afán de justicia para lo cual nos parece escucharlo todavía con la potencia demoledora de su profética. El Congreso de la Nación que tiene el honor insigne de velar y ser custodio de sus restos mortales reflejó y refleja vivamente las grandes coincidencias nacionales para la cual se sacrifica con no poca frecuencia aún las ambiciones legítimas. En el recinto de las leyes Perón enunció la idea trascendental de concebir en común el modelo del país deseado y aquí rindió más de una vez el homenaje a una oposición constructiva que generosamente se hacía y se hace eco de su propuesta no menos generosa la unidad. Y todo esto con un solo fin y un solo destino encabezar la marcha solidaria de un pueblo maduro hacia un proyecto de liberación que acabe para siempre con la miseria la marginación la injusticia y la opresión. Esta persuasión de que podemos y somos capaces de hallar la fórmula de su emancipación definitiva transitando los senderos del cambio rechazando la violencia sistemática provenga de donde proviniere no le quitaron fuerza ni validez a su fe revolucionaria que él vivió dentro de la perspectiva de su certera como visión cristiana. Aún nos parece observar su figura de prócer marcando el rumbo a un pueblo que lo siguió con fe y lo secundó con entusiasmo en el duro camino de su lucha. Este mismo pueblo que hoy comprende que hay una consigna que cumplir que hay una promesa que hacer sobre su tumba augusta ese mismo pueblo que siente con la señora Isabel su misma angustia y que por eso se compromete a acompañarla a seguirla a secundarla para cumplir a través de su palabra rectora el legado genial de Perón. Mi general quisiera que mi modesta palabra adquiriera en este instante sonoridades de gloria para decirle en este infausto momento de la despedida que al andar por los caminos de la patria siempre lo veremos a nuestro lado con su arrogancia de soldado su gesto inconfundible de conductor y su corazón latiendo permanentemente al lado de su pueblo amado general descansen pan se ha escuchado la palabra de su excelencia el señor presidente de la honorable cámara de diputados de la nación don Raúl Alberto Castillo habla ahora su excelencia el señor presidente de la suprema corte de justicia de la república argentina esta es la palabra del doctor don Miguel Ángel Versailles en nombre de la corte suprema de justicia de la nación que tengo el honor de presidir y en nombre de los magistrados funcionarios y demás integrantes del poder judicial vengo a expresar la profunda congoja que nos hace partícipes del duelo de la república más allá del dolor y del infortunio se proyecta hacia el futuro la personalidad del teniente general don Juan Domingo Perón y con ella su obrar de trabajador sin pausa de constructor de la unidad nacional y su pensamiento político expresivo de la conciencia argentina y americana de su tiempo si algún rasgo ha de caracterizar el perfil histórico de nuestro gran presidente en su gestión de estadista esclarecido ha de ser el singular acento que puso en la jerarquización del valor justicia a punto tal es esto cierto que el movimiento político que él crea y conduce como expresión de las más nobles esperanzas del pueblo argentino se define como justicialismo pero cabe puntualizar que el ilustre presidente desaparecido supo infundir al concepto justicia con notaciones de apasionada urgencia en el alivio del dolor de los desposeídos y de los humildes para él la justicia no se agota en la fría y rígida letra de los códigos sino que es una imperiosa y vital necesidad que supera el concepto individualista para proyectarse en el ámbito amplio y profundo de lo social por esto porque consagró a la justicia social sus más denodados esfuerzos porque siempre predicó la exigencia de una comunidad organizada asentada en hondos principios éticos para hacer posible la grandeza de la patria y la felicidad de su pueblo porque permanentemente nos recordó que habíamos de ser esclavos de la ley para ser libres podemos en este instante de dolor y angustia en el que le decimos nuestro último adiós recordar aquella sentencia del eterno sermón de la montaña bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados pero ha muerto pero seguirá viviendo por siempre donde ondee una bandera con los colores de la paz se acaban de escuchar las palabras de su excelencia el señor presidente de la suprema corte de justicia de la república argentina doctor don miguel ángel versay a continuación y en nombre de las fuerzas armadas de la nación habla su excelencia el señor comandante general del ejército argentino esta es la palabra del teniente general don leandro enrique anaya el país vive un doloroso trance el ejército une su dolor al luto de la república y al de su pueblo todo me corresponde asumir la dolorosa responsabilidad de despedir en nombre del ejército argentino a un soldado al más antiguo de sus miembros en actividad al camarada en tres oportunidades alcanzara el alto honor de desempeñarse como presidente constitucional de los argentinos al señor teniente general don juan domingo perón perón la vida militar activa del teniente general perón cubre la primera mitad de este siglo no la reseñaré aquí y ahora me limitaré tan solo a enunciar a sus principales jalones pues en ellos se van enhebrando su personalidad su formación su pensamiento filosófico su cultura sus inquietudes es decir su ser trascendente tres de sus pasiones se corresponden a las etapas de su vida castrense la educación de la juventud militar el estudio y las enseñanzas de las ciencias de la guerra y la acción en la montaña luego su otro perfil el definitivo coronel primero y general de la nación después es el militar que trasciende del marco específico y se inserta en el plano nacional desde aquí el arquetipo del conductor político militar es su sentida vivencia militar la que le permite tomar conciencia del país real con sus necesidades sufrimientos y afanes del hombre argentino es consecuentemente el transcurrir de perón militar lo que impulsa al perón político a enarborar decididamente la bandera de la justicia social con estricto carácter nacional dedicó más de medio siglo de vida a servir a la patria a la que tanto amó tuvo dos grandes pasiones el ejército y su pueblo de ahí no 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 ok es no no do